... Ya estamos entrando en el periodo del postmodernismo, en donde los artistas realmente están un poco frustrados, están desencantados porque el progreso no nos ha resuelto nuestros retos de la problemática que tenemos los seres humanos. Aquí, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo con esta obra de Guillermo Ceniceros, que es un artista de Durango. Ustedes ven, pues igual, el cuerpo humano lo está trayendo a unas proporciones no reales. Está acercando muchísimo a la modelo y lo que está tratando, digamos, de alguna forma de comunicar, es cómo se han venido modificando los roles de la mujer ya en, digamos, los años 90. ¿Qué sucede en ese momento cuando la mujer ya también quiere tener una participación mucho más activa en la sociedad, en el mundo del trabajo, en los negocios, como profesionistas? Y aquí tenemos un artista de la mujer. Aquí, a veces, como parte, un grupo de escultores, que seguramente está en el momento, algunos escultores, algunos de ellos, escultores, tuvieron la idea de hacer la Ruta de la Amistad. La Ruta de la Amistad es la que nos llevaba, digamos, hacia Xochimilco, cuando se celebraron las Olimpiadas en México en el 68. La gran apropiación que hizo México al mundo fue incluir el tema de la cultura en las Olimpiadas. Eso nunca se había hecho antes. Fue gracias a México, con esta idea de este grupo de artistas, que México, digamos, llevó a las Olimpiadas a otro, digamos, a otro nivel. Ahorita, ya para nosotros es muy normal, con una mascota, que tengan unos superdesignadores aquí en cada ciudad de sector de celebraciones, pero realmente va a ser un estudio desde México, entre ellos, Luis Ferguérez, Matías, y ahorita vamos a ver una casa de Helen Escobel. Todos ellos tienen obra, lo tuvieron, nos llamamos, por este proyecto, y hasta la fecha, se le le dio un tema de diseño, que es la Ruta de la Amistad, que afortunadamente ya se están remozando todas las esculturas, y les está dando mucha vida, porque también está invitando a artistas jóvenes a que participen en esos espacios, y creen otras piezas para volver a revisitar todas las esculturas y que es el momento que fue tan importante. Obviamente que además en términos políticos era un momento muy importante, también como que... Y aquí, bueno, que lo mismo...